¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y hoy, como ya sabéis, ha salido el nuevo desafío este de Triple Elixir. Ya era hora de sacar algún desafío que no fuera con el maldito 2 vs 2. No me importaría que fuera 2 vs 2 y pudiera elegir a un compañero, pero como no es así, no me gusta. Nos vamos por el juego, como estáis viendo... ¿Qué ha pasado? 9-3. Si yo iba 9-0. Pues sí, iba 9-0, me puse a grabar, jugué dos partidas, caída de conexión, caída de conexión, he reiniciado el router, ahora lleva todo bien y diréis, pero si vas 9-3, ¿qué vas a subir? Pues eso es lo que vais a ver ahora. Por cierto, un pequeño inciso. ¿Sabéis que si el 50%, es decir, la mitad de la gente que viera este vídeo se suscribiera al canal, mañana llegaríamos ya a los 2 millones? O sea, ¿sabéis la animalada que es esa? Es que me he estado fijando que el 50% de los que ven los vídeos no están suscritos, así que si eres de eso, bajas un poquito hacia abajo, le pinchas ahí el botón y yo te lo agradeceré mucho. Y además bateríamos un récord mundial todos juntos. Ahora ya en serio, fuera coñas, me voy a ir a mi otra cuenta porque tengo el desafío calentito en 9-1 y vamos a darle caña, no sin antes abrir este coprecito a ver qué nos toca. Luego lo ganaré aquí, ¿vale? Por eso. Legendaria, legendaria, claro que sí, claro que sí. Así sí, mago de hielo, me vale, me vale, me vale, que dentro de poco ya lo puedo subir al 5, solo me quedan 16. Un año de estos. Esto es mi cuenta grande, así que dentro de poco aquí, o sea, esto lo vais a ver cómo lo gano, por eso no os preocupéis antes de que acabe el fin de semana lo vais a ver cómo lo gano aquí, pero ahora vamos a ganarlo para el vídeo. Pues aquí estamos de vuelta en mi cuenta P, que abrimos estos coprecitos. La verdad que me dio bastante rabia haber perdido porque llevo todo el día jugándolo y lo he jugado muy bien y dejé las dos cuentas en 9-1, me puse a grabar. Había demasiado lag, en plan tiraban las tropas 3 segundos en tirarse, jugué otra y ya se cayó y ahí la liamos. Pero bueno, aquí estáis viendo 9-1 y además en esta cuenta creo que es el primer intento, dejadme que lo confirme. Efectivamente el primer intento, el anterior fue el desafío ese doble de edición de Elixir hace 11 días. Así que vamos a ver si somos capaces de ganarlo aquí a la primera, este mago, ¿vale? He estado jugando con el mazo que nos traje ayer de gol en triple y no fue mal, no fue mal, llegué a las 9 victorias, pero he visto que el esqueleto está muy fuerte, el esqueleto gigante. Así que nos lo hemos puesto con verdugo espejo, aparte cohete y tornado y lo cierto es que va súper bien. A no ser que nos den un counter excesivamente grande deberíamos poder hacer cosas interesantes, así que simplemente buscamos partida, creo que se puede. No tenemos el mejor comienzo del mundo, vamos a esperar a que empiece él, vale, empieza con golem. Pues lo suyo sería empezar con P.E.K.A. aquí o con... o con algo que, no sé, algo que nos ayudase, pero es que el P.E.K.A. de última carta de ciclo. Cuando no hay suerte aquí en estas cosas, no hay suerte. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es juntarlo todo aquí, meter un cohete, ¿vale? Porque como no nos está tocando lo que queremos que nos toque, nos quitamos el verdugo, nos quitamos los murcielaguillos, metemos ya el P.E.K.A. para que tanquee a todo, y no quería que muriese el verdugo, pero bueno, tenemos otro. Y sobre todo lo más importante es que el golem no explote en todo, ¿vale? La bruja nocturna revienta al P.E.K.A. o sea, que tenéis que tener muchísimo cuidado con la bruja nocturna. Y ahora hay que meter un esqueleto gigante. Ha gastado rayo, tiene counter claro, ¿eh? Tiene golem rayo, que es uno de los counters más claros de este juego, o sea, de este modo. Pero a nosotros ahora mismo no es que nos preocupe demasiado, porque no tenemos mal mazo. Voy a quitarme todo lo que me pueda tirar aquí. Ahí estamos, esa bruja nocturna, por ejemplo, y los duendes fuera de mis mosqueteras, que no los queremos cerca. Lo ha defendido bien, sin embargo, claro, ha hecho un cambio de líneas, que le va a permitir defender eso perfectamente. Pero yo ahora voy a ciclar dos verdugos. Ahí estamos, con el P.E.K.A. y con otro esqueleto gigante ya. El verdugo se acerca a la bomba del esqueleto gigante, con lo cual muere. ¿No muerto? No muere con la bomba, fíjate. Juraría que moría, ¿eh? La verdad, juraría que moría. Pero bueno, me voy a quitar todo hacia atrás. Y ha muerto eso, pero no ha muerto el verdugo por poco. Pero ya mucho mejor, fijaros. El verdugo ha quedado muy tocado, hemos tocado la torre también bastante. Y aquí lo mejor para defender esto cuando os vienen así, es tirar dos P.E.K.A.s. Vale, metemos dos P.E.K.A.s, nos quitamos rápidamente a ese golem. Lo que pasa es que ha ciclado ya dos verdugos. El problema principal ahora mismo es el rayo, y que nos ha llevado a nuestro verdugo hasta Tegucigalpa. Pero bueno, esto todo lo defendemos bien. Sin que eso nos pegue, que es lo importante. Ahora metemos la triple mosquetera. Y estamos contra un mazo bastante con perfilio del nuestro, con mucho rayo, que es lo que más nos puede llegar a molestar. Así que veremos qué somos capaces de hacer. De momento el tronco no es lo mejor, el rayo sí que lo va a ser. A ver si puede no explotar en torre. Sí que va a explotar en torre porque el P.E.K.A.s se distrae con los duendes. Es el mazo típico que se juega ahora de golem, pero como en este modo de juego el exil es tan caro, se pone en el... Es que el problema es que el golem modo defensivo es muy buena. Muy, muy buena. Pero bueno, aquí si tiramos los duendes con el verdugo deberíamos poder matarlo todo. Fácil. Ahí estamos. Aquí meter un esqueleto gigante para que tanquee. Perfecto. Aquí meter otro P.E.K.K.A.s. A ver si pudiera quitarme a ese golem y llegar a la torre. Es que quedan 13 segundos. Esta partida no va a ser, chicos. Esta partida no va a ser. La verdad que es simplemente poner un bien jugado. Ya os digo, el mazo de golem aquí va súper bien. Sobre todo estos de mazos de golem, bruja nocturna, verdugo... Que empiezas a tirarme y parece que no, pero es que no llegas a la torre. Y más si tienen rayos. Si no tienen rayos, con la bola de fuego incluso es que me da igual. Pero el problema es con el rayo cuando te tiran el golem todo el rato y al final tú defiendes. Pero no lo paras y ya os digo, o sea, es el primer intento y le hemos ganado a todo. Le hemos ganado a golem. Mirad la partida anterior contra golem, contra golem, contra golem, contra golem. Y básicamente es lo que hay en estos desafíos. Pero vamos 9-2. Yo confío. O sea, llevo toda la mañana ganando partidas, pero no os miento, ¿eh? Sin parar una tras otra tras otra. Es cierto que en esta partida tuvimos mala suerte con el ciclado al principio, ¿eh? Teníamos el P.E.K.K.A. de última carta. El P.E.K.K.A. de última carta, justo cuando te empiezan con golem, la verdad que es mala suerte. Aquí vamos a empezar con el esqueleto gigante y un cohete. Nos quitamos el verdugo directamente. No queremos ni verlo. ¿Vale? Y de momento vamos a esperar y aquí tiramos la triple separada. ¿Vale? Porque la bandida va a ir a por el esqueleto gigante, que me parece bien. Ahí tengo yo ya mi triple para matar a la bandida. Metemos el P.E.K.K.A. que tanquee al esqueleto gigante. Perfecto. Mete el veneno. Me parece genial. Fijaros la torre de la derecha, cómo está cayendo con esa mosquetera. 1.400. ¿Vale? 1.400 ya. Esqueleto gigante aquí para tanquear la bandida con el verdugo. Ahí estamos. Aquí lo mejor es meter un tornado. Porque entre el verdugo, la bomba del esqueleto gigante que va a quedar ahora, y este tronco, ese P.E.K.K.A. no llega. Bueno, que no llega lo tengo claro. El tema es que quiero que no le pegue al verdugo. Ahí estamos. No le pega al verdugo, que es lo importante. Y aquí a ver si puedo, me da tiempo a meter un P.E.K.K.A. No, lo he metido tarde. No debería haberlo metido, ¿eh? No debería haberlo metido porque lo he metido tarde, pero bueno. La mosquetera va a llegar a pegar. Hemos metido ya un verdugo. Y aquí rápidamente... Ahí estamos. El tornado para quitarnos a ese P.E.K.K.A. Y meter el verdugo también en el saco. No los matamos del todo, pero sí que los dejamos muy tocados. Tiramos solo una mosquetera por aquí. Uf, ojito con ese cementerio, ¿eh? Ojito con ese cementerio porque sí que nos la puede liar y no poco. Sobre todo porque ha quedado el verdugo vivo. Necesito matar al verdugo. Vale, verdugo muerto. La torre muy tocada. Dos mosqueteras por la derecha, no nos olvidemos. Verdugo por aquí. Metemos un P.E.K.K.A. aquí. Ahí estamos. Y aquí acercamos todo esto para que este verdugo... Ahí le pegue a su verdugo y a su P.E.K.K.A. Perfecto, uno más. Perfecto, verdugo muerto, P.E.K.K.A. muerto. Trío de mosqueteras aquí. El cementerio solo no es demasiado buena opción, ya os lo digo. De hecho, es que no lo vamos a defender de momento. Sí que voy a tirar aquí uno de estos. Y aquí un verdugo, ¿vale? Para parar a la bandida y el esqueleto gigante para parar al verdugo. Debería ser suficiente. La torre de la derecha está tirada ya. Y aquí voy a meter otro verdugo y un P.E.K.K.A. en cuanto pueda, ¿vale? Verdugo con espejo porque lo necesito para limpiarlo todo. Mmm, buen tornado. Porque se lo ha quitado todo. Uf, pero ese P.E.K.K.A. no está bien tirado, ¿eh? Ese P.E.K.K.A. no está bien tirado porque lo metemos en la torre. Con lo cual, si metemos aquí un cohete... Fijaros, le vamos a pegar a la torre. Nos vamos a cargar el verdugo. Ahí que no llega a pegar. Perfecto, bien jugado. Metemos aquí esto. Lo voy a poner bien jugado también a él. Triple mosquetera porque la torre cae de un toque. Mete el cementerio, pero yo creo que tarde porque el esqueleto gigante ya está en torre. Con lo cual, va a explotar ahí. No, mete el tornado perfecto. Pero esto es partida. Buena partida. Hemos perdido la primera, la verdad. Una pena. Una pena. Me da un poco de rabia perder la primera, pero... Ya sabéis que aquí no se puede ganar para nada todo. Y de momento nos ponemos 10 a 2. Vale, 10 a 2 ya está bastante bien. Llame mi oro, nene. Llame mi oro, baby. 24.000 de oro, que está genial. Y ahora hay que ganar dos partidillas más. Se puede ganar dos partidas sin perder ninguna. Por supuesto, hay que ganar 12 perdiendo solo 3. No se van a poder ganar dos sin perder. Se puede. El problema es que hay nivel. Así que bueno, deseamos buena suerte, como siempre. Y este es un comienzo que no me desagrada. Empiezo cuando llega el 9 y un poquito. Porque si no pierdes el elixir separando la triple. Desde atrás. Vale, tira el cohete. Pues perfecto. La ha fallado además. Por eso supongo que ha llorado. Así que metemos esto aquí. Esperamos. Metemos otro P.E.K.K.A. Rápidamente. Y quiero el verdugo. Vale, quiero el verdugo. Y quiero el tornado. Ahí estamos. Verdugo tornado con ese P.E.K.K.A. Ahí muere el P.E.K.K.A. Perfecto. No va a morir el verdugo y el tornado. Pero sí que ha muerto el P.E.K.K.A. Y aquí metemos esto. Así cuando pase todo va a morir con la explosión del esqueleto gigante. Metemos esto por si acaso. Ahí estamos. Muere todo. Todo, todo, todo es todo. O sea, es que ha muerto. Literalmente ha muerto todo. Y ahora que viene ese verdugo. El cohete. Al verdugo. No lo dudamos, eh. Y aparte le damos al P.E.K.K.A. Perfecto. Pues si además le podemos dar al P.E.K.K.A. Mejor que mejor. Viene el mago eléctrico. Pues metemos el tornado y nos lo quitamos de en medio. Ahí estamos. Mago eléctrico muerto. Y el P.E.K.K.A. Va a morir ahora. El P.E.K.K.A. Muerto. El verdugo que se mate con su verdugo. Tranquilamente. Nos da más o menos igual. Más o menos. Ojo, si os fijáis. No estoy tirando la triple. Por el hecho de que tiene... Por el hecho de que tiene cohete. Vale, pero bueno. Con el esqueleto gigante yo no acumularía tropas ahí. Porque fijaros la bomba del esqueleto gigante. O sea, es que se carga absolutamente a todo. Ha metido un P.E.K.K.A. Y un verdugo. Pero yo ya tengo el verdugo listo. Con lo cual aquí lo tiramos todo. Tiramos una triple mosquetera separada. Mi P.E.K.K.A. Ahí que se mate con su P.E.K.K.A. La triple por ahí. Y aquí el esqueleto gigante rápido que tanquea el verdugo. Perfecto. Ahí va a caer un cohete de manual. Vamos, yo lo metería sin ninguna duda. Y aquí lo que voy a hacer es meter un tornado a las unidades. Para que llegue a torre. Ahí estamos. Ha llegado a torre. ¿Verdad? 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 Ha llegado a torre. Que para eso hemos metido el tornado. Para que atrajese a todo. Y ahora de momento esperamos. Metemos doble P.E.K.K.A. Ahí. Perfecto el doble P.E.K.K.A. Metemos verdugo también. Vale. Ya se encarga el verdugo del ejército de esqueletos. Metemos el esqueleto del ejército de esqueletos. Uno de los tres esqueletillos. Que no es un ejército. Ni mucho menos. Metemos un tornadillo. Muere todo eso. Mete otro P.E.K.K.A. Que también va a morir. Porque mi P.E.K.K.A. Al cinco sigue repartiendo mandanga. El esqueleto gigante. Ha tenido que tirar un zap también. Pero es que ya tengo otro P.E.K.K.A. No muere el verdugo. Que no muere el verdugo. Bueno. No pasa nada. Creo que fallo a la torre. Creo que lo fallo a la torre. Mato al verdugo. Pero no lo doy a la torre. Pues eso es un fallo garrafal. Porque eso era media partida. Y lo he fallado. Porque soy un paquete. Y no hay más. Así que bueno. De momento es lo que hay. El verdugo debería poder matar al esqueleto gigante. O sea. El ejército de esqueletos. Es que. Ni al esqueleto gigante. Ni al ejército de esqueletos. Al espíritu de hielo. Era lo que yo quería decir. Que no lo dije. Y. Si cree que me puede tirar la torre. A eso. O sea. Está confundido. Porque si yo empiezo a tirar cohetes con espejo. Se la fundo. Y aparte. Es que yo le doy valor. Me cargo al mago eléctrico. Vale. Entonces. El que decida. Para que no lo tire. Hacemos así simplemente. Vale. El compañero ya pone buena partida. Sabe que lo tiene muy complicado. Ese. Ese. Esa defensa ha sido muy buena. Yo lo que he aprovechado es para meter un tronco. Chicos. Un pequeño fallo técnico. Se quedó sin batería la cámara. Bueno. Como estáis viendo. Hemos ganado la partida. Le voy a dar al vale. Para que veáis que es la victoria 11. Y os voy a enseñar como la ganamos. Vale. Creo que se cortó. Porque escuché el pitido de la cámara. Cuando dije que. Cuando tiré el tronco. Tiré el tronco y se cortó. Si no me equivoco. Y. Os voy a poner la repetición. En ese fragmento exacto. Para que veáis simplemente. Como acabó la partida. Y volvemos. Bueno. Era por aquí más o menos. Aquí fue cuando tiré el tronco. Y fue cuando se cortó. Que aproveché para meter un tronco. Para defender todo. Y dije mira. Tengo el cohete. Lo meto a la torre. Tengo el espejo. Le meto el cohete con el espejo. El peca no va a llegar antes de eso. Las torres las tengo prácticamente intactas. Solo le metí un cohete a cada torre. Y nada más. No toco más la torre en toda la partida. Y ahí pues simplemente nos la llevamos. Yo creo que jugamos muy finos. Entonces. Vamos 11-2. ¿Podemos conseguirlo? Podemos conseguirlo. ¿Lo vamos a intentar? Espero que sí. Vale. No quiero líos. No quiero problemas. Quiero mi maldita victoria 11. Me lo vuelvo a poner. Así que guay. Por favor. Por favor. No me toques contrarrayo ni cosas de esas. Vamos a poner buena suerte. No quiero el mazo ese de golem que es súper pensado. Quiero ganar mi partida. Me gusta el comienzo que tenemos. Fijaros. Lo tiro en el 9 ya. Porque como va sumando. Es que si no se queda pillado. Y pierdes el exil. Vale. Lo tiramos así. Vamos a ver que nos tira para defender. El cohete. Pues lo que vamos a hacer es meter. El verdugo por aquí. Y el esqueleto gigante para que tanquee. ¿Vale? Mete el lanzarrocas. Si puedo. Me gustaría meter un cohete ahí. Vale un cohete ahí. Tendría un valor. Es que no os hacéis una idea del valor que tiene un cohete ahí. Ahí está el cohete. Aparte llega el esqueleto gigante. Con lo cual esto va a ser torre. Esto va a ser torre porque el esqueleto gigante pega poco el esqueleto gigante. La torre en 16. Pues casi era mejor no tirarla. Empezamos muy fuertes esta partida. Cuidado porque llevas plasher. Mucho cuidado porque llevas plasher. Pero no tenemos para nada mal mazo. Ah. Qué lástima. Bueno. No pasa nada. Juntamos todo aquí. Y aquí metemos el esqueleto gigante. Vale. Nos quitamos a la triple. Habrá que meter un P.E.K.K.A. para defender ese golem. ¿Vale? Porque ahí lo estamos defendiendo bien. Pero habrá que meter un P.E.K.K.A. para defenderlo. Para que no llegue a pegar a la torre. ¿Vale? Porque estamos muy bien. Nos queda un verdugo con un P.E.K.K.A. para defender ese verdugo que viene por la otra línea. Esa bruja nocturna va a morir con la bomba del esqueleto gigante. Ya os digo. Es que el esqueleto gigante está tan bien. En este modo. Que es como absurdo no jugarlo. Está genial. Y fijaros. Ahí va a venir con la triple. Pero ya tengo yo el espejo con el cohete listo. El verdugo que además va a pegar. Y es que matamos todo. Literalmente. Esta partida no es que pinte bien. La mosquetera va a morir. Y ojito. Porque acabamos de meter triple. Que va a tirar torre. Tengo P.E.K.K.A. pegando a torre. He tirado ahí un tornado. Está la triple pegando a la torre del rey. Y ojito. Porque aquí nos la llevamos. Ojito. Porque aquí nos la llevamos. Nada más empezar la partida. Tanto que partida. En menos de un maldito minuto. Así sí. Así sí. Yo sinceramente chicos. Vosotros no lo notáis. Pero cuando. Jugar un. Esto es complicado. Porque. Cuando sale un desafío de estos. ¿No? Yo siempre me sabéis que siempre me gusta traeroslo ganando. Y. Claro. Tú empiezas a jugar. Es la primera vez que gano 12 victorias. Por cierto. En esta cuenta. Por eso me he salido de racha de desafío. Tú empiezas a jugar. Y parece que no. Pero cada intento. Son unos 40 minutos. Entonces claro. Yo en mi cuenta. Me pongo ahora en un 9-0. Se me cae la conexión. Y digo. Buah. No puede ser. Venga. No pasa nada. Les enseño el cofre. Voy a la otra cuenta. Lo intentamos. Pero es que claro. Si yo ahora llego a perder. Yo no. Yo nunca os subo un 11-3. A no ser que. Que no pueda. O que no tenga tiempo. Entonces tendría que volver a intentarlo. Entonces. Yo creo que. Os pediría por favor. Que un buen like se agradece. Porque yo creo que estos vídeos. Son los que más os suelen gustar. Los vídeos de. Consiguiendo los desafíos especiales. Así que. Ha habido legendaria. Hemos ganado el desafío en esta cuenta. Os traeré como lo ganamos en la otra. Haciendo algo muy chulo. Que os va a gustar. Que yo lo sé que os va a gustar. Y ahora. Antes de irnos. Como siempre. Abrimos este cofre. Que para eso lo tenemos aquí. Cofre de desafío de triple delixir. Vamos. Dame una legendaria. Me estás tocando muchas comunes. Me estás gustando muchísimo. Tenemos épicas. Tenemos especiales. Tenemos especiales. Y faltan épicas. Faltan tres épicas. Pues una pena. No es mal cofre. Ni mucho menos. Y más en esta cuenta. Que ya os digo. Que era la entrada gratuita. No voy a poner en el título. Que lo gane gratis. 100 gemas. Además por ganar 12 veces. Pero era. Era la entrada gratuita. Mira. Si dono un torneo. Si hago un torneo más. Me dan 500 gemas. O sea que perfecto. Pero es eso. Era la entrada gratuita. Como estáis viendo aquí. En torneos. La entrada gratuita. Pues a la primera en esta cuenta. Pues casi que mejor. Así que nada chicos. Ya sabéis. Un buen like se agradece. Suscribiros también al canal. Si no lo estáis. Y compartid este vídeo. Y nos vemos. En el siguiente.